El reciente atentado contra la Policía Nacional en Tibú, que dejó como resultado la muerte de dos uniformados y de una civil, ha encendido nuevamente las alertas en la región ante posibles escaladas de violencia por parte de los grupos al margen de la ley en contra de la fuerza pública. Desde la Policía Nacional se vienen fortaleciendo las medidas de seguridad. Tenemos órdenes específicas del mando superior en fortalecer las acciones junto con el Ejército Nacional. Se han tenido algunas operaciones sostenidas en el lugar junto con los comandantes de ejércitos. Todos los días se evalúa las alertas de inteligencia y se recolecta la información que pueda conllevar a evitar estos ataques a la fuerza pública y a la población civil. Desde la Policía se recuerdan las líneas de denuncia para que la comunidad, bajo absoluta reserva, aporte información valiosa que permita contrarrestar el accionar delictivo en la región. El mensaje que hay de la comunidad es informarse y paga, denuncie. La Policía Nacional de Colombia hace un llamado a la comunidad en general a suministrar información sobre grupos armados organizados al margen de la ley, narcotraficantes y delincuentes que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. No a la impunidad. Absoluta reserva. No a la impunidad. Línea segura celular número 320-305-4918. 320-305-4918. Pese a las alertas, están en marcha constantemente estrategias de seguridad para garantizar la protección tanto de la fuerza pública como de la población civil.